en este vídeo vamos a continuar con más trucos para whatsapp como siempre espero que te gusten y por favor apoyar este vídeo con un like el primero más que un truco es una novedad que salió hace algunos días y creo que es muy importante que lo sepas tiene que ver con los estados como sabemos había un pequeño truco para poder ver los estados de nuestros contactos sin que salga que lo habíamos visto esto se podía hacer desde los ajustes cuenta privacidad y desactivando las confirmaciones de lectura con esto podemos ver que aunque hayamos visto el estado en el segundo móvil no aparece pero aquí viene la novedad y es que al volver a activar las confirmaciones de lectura automáticamente le va a salir a ese contacto que hemos visto su estado como puedes ver en el segundo móvil esto antes no pasaba para el siguiente truco vamos a necesitar esta aplicación por supuesto estaré dejando el enlace en la descripción del vídeo directamente a google play esta aplicación nos va a permitir traducir cualquier texto al idioma que nosotros indiquemos al abrir tenemos que seleccionar el idioma al cual se va a traducir en este caso inglés puedes ver que hay algunos idiomas disponibles ahora aquí es el idioma que va a detectar que para este ejemplo sería el español ahora quedaría activar en esta parte va a aparecer una burbuja flotante que podemos mover a cualquier parte de la pantalla y sirve para traducir vamos a realizar un ejemplo ingresamos a whatsapp y tenemos dos modos podemos arrastrar la burbuja flotante hacia el texto en concreto para su traducción como puedes ver o también dando un toque en la burbuja flotante podemos seleccionar global puedes ver que se traduce al idioma que hemos indicado en este caso inglés la conversación y el texto por defecto de whatsapp y con esto hemos terminado espero que te haya gustado te invito a que te suscribas al canal si eres nuevo y que actives la campana por favor